Y justo el halcón, si lo, ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitarlo sobre bien, Marcos. Te quisiste lucir, te ignoré, qué bueno que hiciste esto ahorita. Estoy convencido que hoy Emilio puede ya volar solo como lo estás haciendo, pero ya, ya diste. Volar. Sí, halcóncito. Ya registré a Emilio Halcón, o sea, ya ese es mi nombre, literalmente. Qué bueno que hiciste esto ahorita y que te llevó la fregada. Emilio rompe vínculos. ¿Por qué Emilio Osorio se arranca el apellido de sus padres? Y esta es la razón. Mientras Emilio Osorio permanecía en La Casa de los Famosos, se vio envuelto en polémica, que no estuvieron directamente relacionadas con él, sino más bien vinculadas a sus padres, Juan Osorio y Niurka Marcos. Emilio fue quien respondió a todos los acontecimientos que se desarrollaron durante su estancia en la reconocida casa, incluso abordando los desafíos originados por sus padres. Por esta razón, el actor y cantante realizó una decisión radical que principalmente afecta a su nombre artístico. Emilio Osorio optó por eliminar los apellidos Osorio Marcos como una medida relacionada con su trayectoria profesional. Él reveló que a partir de ese momento adoptaría un nuevo nombre con el cual sería reconocido, el Halcón. Este sobrenombre surgió después de su participación en la edición mexicana de La Casa de los Famosos y fue otorgado por sus compañeros en el programa. Basándonos en lo dicho anteriormente, el actor optó por adoptar El Halcón como su nuevo nombre artístico. Al parecer, había discutido esta decisión con sus seres queridos, especialmente con su padre, quien al parecer lo respaldó plenamente. El hijo de Niurka Marcos logró posicionarse como el quinto finalista en este muy conocido reality show, que ciertamente capturó nuestros corazones. Otra justificación para el apodo, El Halcón, radica en que, en nuestro país, los halcones, son reconocidos por su función de observar y advertir sobre la presencia de autoridades, a menudo actuando como informantes. Afortunadamente, Emilio Osorio optó por adoptar el nombre, Halcón, y no como Emilio informante. Emilio compartió en sus perfiles de redes sociales varias imágenes que le llevaron a darse cuenta de que el apodo, Halcón, no solo se le atribuía por chismoso, sino aparentemente también por su nariz. Wendy Guevara inicialmente intentó llamarlo, Niño Paloma, pero Poncho intervino diciendo que en realidad era, Halcón. Incluso la producción de, La Casa de los Famosos México, se refería a Emilio con este sobrenombre. Emilio tomó la decisión velozmente de registrar la marca, Emilio Halcón, para convertirla en su nuevo nombre artístico. Además, creó un distintivo gesto manual que hace alusión a esta ave en Instagram. Emilio ya se presenta como, Emilio Halcón. La razón detrás de este cambio también radica en que Emilio Osorio, o más bien Emilio Halcón, aspira a ser reconocido por su propia identidad y ya no desea ser vinculado con sus padres, el productor de Televisa Juan Osorio y la cantante y actriz Niurka Marcos. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!